Muy bien, como decimos, podemos crear, transformar, hacer. Y en este caso, Adriana, hemos transformado. ¿Quién no tiene uno de estos platos que le gusta mucho y que hay que reciclarlos, transformarlos? Y mira todo lo que se puede hacer realmente. Te gusta, viene elegante, viene una Navidad elegante. Muy bien, en las fiestas... Estoy dejando mi country, viene elegante, este año estoy... Bien elegante, una belleza, una belleza con, bueno, por supuesto, los dorados, los rojos, y vamos a agradecer especialmente a Monitor. Por supuesto. Porque el foil famoso de Monitor, el barniz vitrificable, todo lo que vamos a usar hoy son productos excelentes. En realidad Monitor tiene una línea tan completa de productos que nos permite a nosotras, las profesores, estar investigando todo el tiempo y mezclando los materiales sobre distintas superficies. El foil ya lo vimos en todo, lo vimos en tela, lo vimos en madera, nos quedaba porcelana y fíjate qué bonito que queda. Quería mostrar exactamente dónde está el foil, acá. Todo lo que es dorado, todos los bordes dorados, el pie, el borde del plato, todos los bordecitos tienen foil. Después usa el glitter, fíjate que tiene todos los brillitos, es el glitter, ¿sí? Qué maravilla. Vamos a usarlo todo, hoy voy a trabajar mucho así que vemos todo. Acá en el candelero, acá en el candelero también tenemos el glitter. Sí, el glitter, fíjate qué delicado que queda y cómo el horno lo tolera, ¿eh? Perfecto. Sin problema lo pueden hornear después. ¿Arrancamos? Arrancamos. Yo acá voy a trabajar sobre un azulejo, lo primero que vamos a hacer es este fondo color blanco antiguo. Para eso vamos a usar los acrílicos, por supuesto de monitor, mezclado en partes iguales, esto es muy importante, con nuestro barniz vitrificable. O sea, el acrílico con el barniz vitrificable. En partes iguales. De eso no se olviden porque es nuestro mordiente para nosotros poder pintar sobre una superficie que no es porosa, ¿sí? Lo mezclamos muy, muy bien con una espátula y ahora para poder trabajar de una manera rápida y que el fondo nos quede muy prolijo, agua. No le tengan miedo agregarle agua a este producto porque en realidad nos hace como de retardador de secado, ¿sí? Entonces nos retarda el secado y podemos trabajarlo tranquilamente para que quede una superficie muy pareja. ¿Ves que yo le agrego bastante agua? Sí. Ahora voy a pintar, yo acá lo que hice en el trabajo también tenemos todos unos relieves con pasta de modelar, que quedan muy finos. Fíjate en el pinito, todo eso es pasta de modelar, la barba de Papá Noel. ¿Viste? Trabajé con una manga, a mí que no me gusta la cocina y ando trabajando con una manga. No, no, la verdad que has hecho un trabajo excelente, excelente. Este año estoy muy trabajadora. Sí, sí, recién hablábamos. Tomamos una esponjita muy suave y fíjate cómo nos da el tiempo para poncear toda esta superficie. Siempre recuerden ir limpiando la esponjita para que no estar llevando la pintura húmeda de un lado a otro. Y fíjate que nos queda muy, muy parejo. Así hicimos todo el fondo. Yo acá le hice el relieve con la pasta de modelar y un stencil. Es para que ustedes vean de qué manera fácil vamos a pegar el foil. Esto seca muy rápido. Yo ahora lo voy a hacer en húmedo, pero lo van a dejar secar muy bien. Un pincelito redondo y nuestro glitter tag de monitor. Este es el pegamento con el cual vamos a pegar. Yo lo voy a poner acá y abajo ya lo tengo en punto mordiente. ¿Sí? Ahí. Vamos a pegarlo tanto el glitter como nuestro foil. Sí. Que la verdad que es divino porque nos sirve para todo. Y fíjate cómo engalanamos una mesa navideña. Recuerden que viene en plata, viene en cobre, lila, azul, verde. Así que tienen para... Son ideas para las fiestas, ideas, esta misma técnica con otros diseños se pueden hacer para... Totalmente. Mucho más country, mucho más elegante. Para bodas, para cumpleaños de 15. Totalmente. Para lo que quieran. Vamos a aplicarlo en todo el diseño. Yo acá ya lo tengo a punto mordiente. Recuerden que el punto mordiente, pongo el dedito y nuestro foil. ¿Sí? Ahí. Lo apoyo. Y le hacemos presión. Ahí. ¿Sí? Bastante presión. Si quieren yo, en la parte del plato que tenía mucho relieve, usé sin miedo un pincel de cerda para que entrara bien en los bajos relieves. Y retiramos. Ah, mira qué bien. ¿Sí? Me encantó. Queda impecable. Si acá falta, porque todavía resto recién lo coloqué, lo vuelven a pasar y queda cada vez más dorado. ¿Sí? Perfecto. Así de simple. Lo que vamos a hacer ahora es realizar, yo lo voy a hacer para que vean también cómo queda el glitter, nuestras hojitas de muérdago. Pueden trabajar tanto con plumín, yo el papanuel lo delineé todo con plumín. Sí. Las hojitas de muérdago directamente con un pincel liner las dibujamos. Ahí directamente. Mirá el papanuel. Traer liner a la tele, mirá cómo tembla la mano. No se nota. No se nota, mirá. Nada, vos solo... Pasan los años y yo sigo temblando con el liner. Ah, porque digo, pasan los años como si fuera más grande, no. Si sos jovencita. Soy más grande, van pasando igual. Bueno, pero igual sos jovencita. No hablemos del tema igual. No da. No da para hablar de cuántos años. Bueno, este año estás feliz, te has casado. Ay, viste. Era hora. Muy lindo. Lo vamos a dejar acá para que lo vean. Yo tengo un paso adelantado. Adelantado. Ahí lo tenemos. Porque quiero que vean el glitter. ¿Sí? Acá ya lo tenemos. Con nuestro fondo dado y ya delineado todo el trabajo. Por supuesto. Y el glitter. Ahí. Ahora vamos a poner el glitter. Flotado. Perdónenme. Esa chica flota. Perdónenme, es así. Flotado. ¿Qué es lo que le dan? Vas a ver cómo en segundos damos el volumen. Agua limpia. Toma un poquito del verde seco de monitor y lo trabajo bien en la paleta. Voy a retirar un poco de agua. Recuerden que yo en este caso no le pongo vitrificable, ¿eh? Lo trabajo directamente. Pero sí, no trabajen mucho con agua. Recuerden que esto con agua se levanta hasta que no esté horneado. Entonces, si nosotros pincelamos mucho tiempo, podemos llegar a levantar el fondo. Muy bien. Así. Se ve, le puse la mano de frente. Perfecto. Vamos a flotar todo para tomar volumen y vamos a pegar el glitter. Así ven todo y lo pueden empezar a hacer. Todo el paso a paso completo y lo pueden hacer, ¿eh? Porque hoy nos portamos bien con Adriana, que siempre hacemos mucho lío cuando nos juntamos. Hoy nos portamos muy bien. Qué divinas. Estuvimos recatadas. Sí, ya se ríe sola. Ya escuché, ya se ríe. Sí, sí. Las Adrianas. No, no, no nos pueden juntar acá. No nos pueden juntar acá. Una vez que están todos los flotados, también lo hice con un poquito de marrón otoño por debajo. ¿Ves cómo levanta? Ahí como despega. Es lo que es. Ahí despega. Ahí despega del fondo. Fíjate cómo cambia. Esto lo pueden hacer en un ratito. Y vamos al glitter. Ahí. Porque Pablo me pone los carteles, me pone los carteles. Vamos al glitter. Ponemos el pegamento. En el caso anterior con el foil, yo lo dejo a punto mordiente. Sí. Para el glitter necesito que esté bien húmedo. Así que coloco cantidad prolijita. Ahí. Aplicamos el glitter, así me das tiempo para... Ponemos el glitter rápido, rápido. Y ponemos... Así hacemos todo. El glitter... Que tienen un montón de colores. De todos colores. Yo regí el rojo porque nos combinaba perfecto. Fíjate que yo lo coloco. Todo esto después lo vamos a recuperar. Yo la voy a hacer lío, pero después lo vamos a recuperar. Con el dedito aplastamos un poco. Ahí. Queda buenísimo el glitter. Y lo voy a tirar acá, ¿eh? Ahí. ¿Sí? Cuando seca un poco más, un pincelito suave y retiramos, ¿ves? Todo lo que sobra. Los excedentes los retiramos. Los retiramos. Arriba barniz vitrificable y horno mínimo de cocina durante 40 minutos. Eso. Horno mínimo de cocina. Mínimo, mínimo. Mínimo, ¿sí? ¿Cuántos minutos? 40 minutos. 40 minutos. Bien bajito. Y quiero ofrecerles un seminario navideño. Vale la pena. El 20 de diciembre se van a Artística Tejanú. Y se encuentran con esta señora, Adriana Santos Echegoyen, que van a hacer un seminario divino. Es un tríptico navideño, sobre madera, que tiene porcelana fría, todos detalles de porcelana frío. Es muy bonito y un tamaño muy grande. Muy bien. Es muy lindo, así que las esperamos. El 20 de diciembre, ¿en qué horario? A la mañana. Nosotros arrancamos a la mañana. Martita nos da, Martita nos da de comer. Nos atiende también Martita de Tejanú. Martita es una divina. Martita es la dueña de Artística Tejanú. Y auspiciado por Monitor, por supuesto. Y por supuesto con toda la línea de productos Monitor. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Te gustó? Me fascinó. Bueno. Gracias. Regalamos. Muy lindo. Muy lindo. Nosotros seguimos, no se vayan. Gracias. Atento a las exigencias de artistas y artesanos. Monitor, fabrica y distribuye la más amplia gama de productos elaborados con materias primas de primera calidad. Acrílicos, óleos, colores para tela y seda y mucho más. Animate a crear. Monitor te acompaña.